Señores, ya casi 24 horas está haciendo el bloqueo en el Arco Norte por un grupo de campesinos manifestantes ahí en esa zona que piden que el gobierno federal les pague las tierras que se utilizaron para la construcción de esa vialidad. Afirman que no se ha cubierto la deuda y afirman también que si no les hacen caso se van a 48 horas de manifestación y cierre. Hay miles de poblanos y no poblanos que han sido pues dañados ante esta circunstancia, afectados porque no pueden llegar a sus destinos. Así está la circunstancia, caray, en una situación que parece tierra de nadie, el complicado Arco Norte. ¿Cómo está usted? Ya hoy martes en una dinámica, le digo así, de entrada informativa, en donde, pues, ¿qué le puedo decir? Parece que nadie quiere resolver ese conflicto que hoy está afectando a miles, a miles en esa zona. También me lo voy a platicar, mire, que desafortunadamente pues siguen buscando a dos alpinistas desaparecidos en el pico de Orizaba. Ya ayer se bajó el cuerpo de una persona que también estaba desaparecida y lamentablemente falleció. Hoy los cuerpos de rescate siguen buscando a esas personas que no han podido localizar. Hoy también le voy a platicar en otras dinámicas lo que entregó el gobierno del estado de Puebla. Mastógrafos, ambulancias, aparatos ortopédicos. Encabezó esto el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrini, su esposa Gaby Bonilla. Se erogaron casi 100 millones de pesos. En fin, todos los detalles en unos momentos. Y también en Tlaxcala. Se hizo lo propio en Tlaxcala. La gobernadora, la gobernadora del estado, Lorena Cuellar, hizo entrega de varias circunstancias que van en beneficio también de los pobladores, pero en este caso de Tlaxcala. El presidente de la República. ¿Qué dijo hoy el presidente? Bueno, también le voy a comentar lo que se habló en la mañanera por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy Xochitl Galvez se está ya inscribiendo. De hecho, hace unos minutitos se inscribió ya como candidata a la presidencia de la República por la oposición. En fin, todo esto y más ya lo sabe. Las 13 por el 13, no hay 13. Y ánimo, casi llegamos a mitad de semana.